Es una ley construida justamente por los agricultores familiares, incluido el foro, la federación, asociaciones de horticultores, hay muchas en mi región, comunidades de pueblos originarios que también constituyen la agricultura familiar, también hay organizaciones de artesanos, hay organizaciones de ladrilleros, que también son parte de este desarrollo. Y bueno, lo que hemos podido lograr es hacer una síntesis de un marco general, un sistema que los contempla como sujetos de derecho, ya no como una persona que deba ser asistida, sino como un actor más de la economía, de la vida social, política y cultural de nuestros pueblos. Es una ley que prevé un reconocimiento y una participación en consejos locales y regionales de la agricultura familiar. Quiero decir también algo muy importante, esta ley fue posible porque en mi provincia hace un año y medio, dos años, perdón, cuando cambió el signo político del gobierno, pudimos conformar una Secretaría de Agricultura Familiar y esa Secretaría pudo ayudar a tener la fuerza suficiente para poder concentrar todo esto en un marco normativo. También hablamos del derecho a la tierra, pero no como un principio, sino además estamos planteando que todas aquellas tierras que han pertenecido al Estado, o sea, las tierras fiscales, y cuyos derechos han sido cedidos, pero los cargos no han sido cumplidos, o sea, la mayoría, sobre todo de las grandes extensiones que tienen algunos terratenientes en la provincia, deben ser vueltas al erario público para ser entregada a los actores de la agricultura familiar. Es un elemento, la verdad, que es muy novedoso, pero además no es solamente una letra de una ley, sino que además hay antecedentes en la provincia de que estamos retrotrayendo tierras que fueron mal adjudicadas nuevamente al erario público.